En rueda de prensa por algunas organizaciones ambientalistas se pronunciaron nuevamente sobre cómo se ha venido ocultando, según investigaciones, la manera del manejo ambiental, así como las zonas de protección de las cuales están siendo invadidas por bloques petroleros activos y disposición de residuos contaminando las fuentes hídricas en Barranca Bermeja. Pero de manera sorpresiva, sale hoy Ecopetrol y la casa decir, tenemos 6 mil millones de pesos para limpiar la ciénega, pero también para el tema de la actualización del plan de manejo ambiental del Dereme y San Silvestre. Eso es un tema muy grave. Hoy hemos puesto en conocimiento documentos donde Ecopetrol direccionaba el proceso del estudio, donde recomendaba cómo hablarle a la comunidad, donde decía, hay especies endémicas, no hablen de ese tema, pero que además hay un conflicto, interés grave, porque allí está el bloque coyote para la operación que tiene programada Ecopetrol en términos de fracking. Y nosotros estamos diciendo, aquí se está fraguando de manera ilegal destruir el Dereme y San Silvestre, porque ¿por qué no se aprueba el plan de manejo ya invertido con 2 mil 500 millones de pesos? Igualmente dieron a conocer que a pesar de ello, la casa otorgó el permiso de vertimentos a Rediva en áreas consideradas de protección ante su biodiversidad. A esto se le estima los estudios por más de 4 mil millones de pesos, que desde el 2012 con sus respectivos diagnósticos se dieron a conocer y hoy se desconoce el plan de manejo ambiental. Estamos diciendo claramente, tenemos las investigaciones, nosotros tenemos un seguimiento claro de cuáles son las soluciones, cuáles son las recomendaciones. Cuando sale la funcionaria de Ecopetrol y de la casa a decir, no existe diagnóstico, le están mintiendo a la ciudad. Hoy nosotros le podemos demostrar cuáles son los factores de riesgo, cuántos puntos de vertimientos tiene. La Secretaría de Medio Ambiente se los ha puesto en conocimiento, pero ha guardado silencio. Le corresponde entonces a las organizaciones ambientales, que tenemos un interés legítimo de proteger la reserva hídrica, el área protegida, porque la única forma de garantizar diversificación económica en Barranca Bermeja es que el área protegida se conserve y esas especies endémicas y en vía de extinción son el atractivo para hablar, como el alcalde lo ha anunciado, de una política de ecoturismo. Ante el anuncio de 6 mil millones de pesos para la limpieza de la siena gasa silvestre, los ambientalistas también se pronunciaron. Uno, el tema de hablar de una limpieza como una actividad, como si fuéramos a limpiar el patio de la casa, cuando eso requiere es hablar de acciones de preservación, de restauración, de recuperación. Es que eso no es limpiar la pila de la casa, hay que realmente descontaminar la ciénaga, recuperar todo el humedal. Entonces nos preocupa que son acciones de baños tibios. Las denuncias ante estas investigaciones serán dadas a conocer ante las autoridades competentes.